Partimos entonces donde lo dejamos la última vez, me parece que fue a la salida de la cueva, esa donde me hicieron cagar a screamers y a persecuciones, creo que este era el lugar. Me imagino que vamos a tener que seguir por acá, por el cañón, voy a seguir el río simplemente, hacia donde baja. Nada, tranquilo. Como que yo ni me preocupo de la guagua, yo simplemente... Aunque, de hecho, la única razón por la que utilizo a la guagua es porque, oh, me ayudaba a calmarme y a arreglar un poquito mi cordura. Ese mismo fantasmita se nos presentó la última vez para indicarnos la salida como de la cueva, así que solo solo no estamos. ¿Todavía me hace daño el sol? Creo que no. No hay nada por ahí arriba. Vamos a continuar. ¡Ay, no! Tenemos que baternos de uno. Creo que era con la C, sí. Ah, pensé que esto era... Espérate, ve, 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 ve. ¿Por qué esto está raro? Pensé que eran de esas puertas que se abrían con la brújula, pero al parecer no. O quizás sea una especie de puzzle, vamos a revisar. ¿Sabes? Nunca estás solo cuando estás con Cristo, claramente. Dice aquí el amigo ComePerro en los comentarios. Es como un tótem. Creo que... Creo que está tratando de ayudarnos. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! Es un demonio. Un demonio. Ya, eso es lo que se nos está apareciendo entonces, es una especie de espectro. Ok. Hay que tenerle respeto por... Por lo tanto. Hay que tenerle respeto porque esto es como una... Es como una figura de... Listo. Le pusimos gorro. Eh, ¿qué dice acá? Es una figura espiritual. Ya, no me acuerdo de acercar el lugar de accidente, ni si no me hubo alguno más muerto. Ya. La mina lee muy le... Chucha, quería ver la siguiente página. No, uno... Ya, los ghouls son esos monstruos extraños. Que son parecidos a los wendigos, de hecho. Un monstruo carnívoro de las leyendas del desierto. Puede que tenga razón. Hank se está desacrando rápido, tu mamá. Aquí hay un santuario dedicado al espíritu de la zona, aquí el que me está ayudando. Se me va a sonar una locura, pero... Se nos apareció una figura de lofriante, nos habló... Ay, Salim, no sé qué más que hacer. Yo tampoco, bueno. Así que vamos a continuar. Ahí dejé el texto por si lo quieren leer. Yo me paso por el culo de las historias cuando son demasiado... Demasiado texto. Mucho texto, es como el meme. No, pero... Yo entiendo lo que está pasando, así que está bien. Tarsie. Tarsie. Hola. Sí. Sí, estoy aquí, doctor. Es tan bueno escuchar tu voz. Ah. Por acá. No sé cómo se me pasa por el texto. ¿Dónde estás? El Oasis. Estuvimos aquí antes. ¿Qué ha pasado con nosotros? Solo leí... Tanto. Ahí, por ahí. Lo escribí. Hay un espíritu... Un espíritu brillante. La he visto. Lo explicaré todo, Tarsie. Ven a la ciudad. Hemos flotado un beacón en la torre. Ve a la luz. Ah, entonces estaba bien por acá. Me confundí. Pensé que venía de allá y que me había pasado eso por alto. Venía por acá. Tengo estas marcas en mi piel y me sigo perdiendo el control. Me dio una medicina. ¿Qué pasa conmigo? Está ahí cagada en la cabeza, viejita. ¿Eso te pasa? No lo sé por cierto. Diagnósticos implementados. Biblios de referencia. Ah, no puedo pasar. Recuerda, Tarsie. Controla a ti. Evite el miedo. Evite la angustia a todos los costos. Tengo que ir. Yasmin, me necesita. ¿Dóctor? ¡Dóctor! ¡Dóctor! Culio apaleteado ya, pero vamos. Déjame subir, por hermano. Oh, no, me equivoqué. ¡No! ¡No, apágalo, por favor! No quiero gastar recursos. Esto debería ser con la... Con mouse, ok. Es que no me acuerdo. A ver, estaba utilizando las escaleras. Estas como de este tipo. ¡Oh, está más lejos que la chucha! ¿Qué me dicen aquí en los comentarios de Twitch? Puta, me di la película de Kimetsu no Kaiba y se me hicieron un harto nudo en la garganta. Mira, no he visto ni el anime, ni tampoco tenía hype por la película porque no me llamó nunca. Como que mientras más popular es lo que se esté viendo, como que menos ganas me dan de verlo. Así que no te puedo opinar. Pero el estudio es bueno. Así que me imagino que también la adaptación a lo que fuera manga era decente. Así que... O son de esos tipos de... No, según yo sí tienen manga. Ok. El sol me hace cagar, pues entonces me tengo que ir por la sombra. Así que no puedo opinar mucho de Kimetsu no Kaiba. Ok. No puedo pasar por ahí. No puedo pasar por ahí. Por acá. Por acá. Por acá. De hecho yo sabía que esa... La animación tenía muy buena animación en general. Y había otro que actualmente tenía igual una animación bastante decente que creo que era la de... Estos compadres que... La de Fire Force. Que no sé el nombre... El nombre otaku. El nombre... En japonés. Tenía buena animación. No sé tanto el plot. Puede que sea como un shonen... Como unicorriente. Como unisilvestre. Pero... Se veía que tenía... ¡Eh! Aquí puedo entrar. Pero se veía que tenía buena... Buena animación también. ¿Qué? ¿Qué? Me asusté. Me asusté. ¿Sabes que puedo haber pasado por el caminito? La cagué. Me voy a ir para abajo. ¡Ah no! Pasé igual. ¡Oh! Pero ven... Igual creo que pasé igual al... Al punto donde tenía que ir. Eso me pasó por querer saltarme todo. ¡Oh no! Lugares oscuros de nuevo. No. ¿Qué me dicen acá? Si te soy sincero. Historia, animación y trama. Buena buena. Los de Fire Force igual. Buena buena. Aunque la... Sí son dos. Voy a curses. O sea... Es que lo que a mí... Déjeme subir. Lo que yo puedo opinar de Fire Force. Es que ya... Es que soy un desinteresado de mierda con esa vida que tengo en el vientre. De hecho, si fuera por mí, si fuera por mí, abortaría. Vamos a pegar nuestros sillazos para abortar. Puro hueveo en la guagua. Ajá. No, no, no entré. Así que no podemos abortar ahora. Yo cacho que la tipa con el estrés que está sufriendo va a tener un aborto espontáneo. Pobre guagua. O sea, en realidad, por cómo yo trato el personaje, va a tener un aborto espontáneo. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir de Fire Force? Que es interesante como en el mundo narrativo, como lo hicieron. Combatir fuego con fuego, el asunto como de los... La combustión espontánea de las personas, qué sé yo. Pero igual sigo pensando que es como un... Un shonen... Como historia repetida de shonen, ¿no? Sigo pensando eso. Sé que es como una especie de... Básicamente un género, ¿cachai? Pero es como demasiado... Para mí, por lo menos, era como demasiado de... Del montón. No le veía nada especial. Pero sí, destaco mucho la animación. De hecho, todo el asunto de llama, fuego, paleta de color, todo es exquisito. Es bonito. Lo reconozco. Uh, me dio un lagazo. Están cargando una zona nueva. Esto me recuerda cuando revisaba las... Ay, escucho cositas. Escucho, o sea... Me recuerda cuando paseaba como en las dungeons de... Las dungeons de... Skyrim. Muy parecido. Fue esto lo que sonó, weón. Pensé que había alguien atrás mío. Aquí no creo que aparezca un monstruo, sinceramente. Esto es simplemente un... Chananana, nananana, nananana, un puzzle. ¿Qué? ¿Qué? Entonces se está poniendo cada vez más raro, pero me... Me llama la atención, es que es como una... Como una nave. O sea, es como un mando de control, pero ¿para qué? ¿Qué tecnología ocupan estos tipos? ¿Esto qué es? Uh, estas son como la... Como las cápsulas que... Me recuerda un poco. A las cápsulas que aparecían en... Penumbra. Con Vitae, I have forever. Pero las personas que me dependen, no, no. Hay siempre algo. Invasión, rivalidad, enfermedad, penuridad. Tengo mi responsabilidad. Quizás... O sea, sí, 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 sí. Ahora se han encontrado un camino de estabilizar la enfermedad. ¿Qué? Debería ser ecstatic. Debería aceptar... Ahora tú eres eterno, dice Tammakio. Ahora tú... No lo entiendes. ¿Esto no es sobre política o aseguramiento? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Me están haciendo traducciones o no? Mira. Septar que la fortaleza encendía. Enviado mensajero a la isla exterior con el pretexto de una misión comercial. A pesar de nuestra advertencia previa, recomiendo que traslademos tres... Que traslademos tres puños del segundo regimiento a la isla de inmediato. En cuanto al asunto del material cosechado, se ha sugerido que con el desarrollo de la nueva sala disminuirá la necesidad de este material. Que estos son como unas civilizaciones aparte, pero como que es muy raro. Ya. ¿Qué debiera ir acá? Espérate, pepepepepepepe. Esto va a quedar aquí mientras, porque no lo... Quiero entender bien qué es lo que está sucediendo. No tengo idea de qué es. Me llama la atención esto de acá. ¿Está activo? No está activo. ¿Qué dice acá? ¡Qué raro esto! ¿Al laboratorio de The Forest te recordó esto? Sí, en todo caso. Un poco más como el lobecraftiano, pero sí. O sea, bastante más lobecraftiano. Yo dije, yo soy tonto en estas cosas. Seguramente hay algo que no estoy viviendo, o no sé. De hecho, si esto se desactiva, ¿qué hago? ¡Ah, déjate girar! ¡Qué bueno, nervioso! Lo mismo, ¿cierto? No cambia el mensaje. Sí, ya, sí. Callate. Esto tampoco lo puedo mover. Y... Esto está buggeado. Se buggeó el mundo, parece. Probemos algo. Voy a... Voy a... Ah, mira, 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 mira. Ahí sí. Ay, ¿cómo llega eso allá, hermano? Esto está mal hecho. Ahora esto está encendido. Ahora podría pasar aquí sin problema. Hola, ahí sí. Hola, ahí sí. Este mundo es muy raro. Mira, yo cuando empiece a ver muertos acá, me voy a preocupar. Ay. Ay. Aquí, ¿qué dice? Oh, hermano. Ah, qué bueno, pule. Qué mierda los puzzles, mi hermano. A ver, espérate. Eh... ¿Cuál es el que importa? El que está adelante, ¿o no? No. Ya, a ver, vamos a poner iscrox. Me tinca, que me tinca que tengo que poner iscrox. A ver. Estoy terrible, perdido. Ah, esto solo va a abrir y cerrar, nada más. Otro rift. Eso podría ser nuestro camino. ¿Qué? ¿Quizás esto es lo que tengo que poner allá? Eh, sí, pues eso es lo que tengo que poner allá. ¿Qué? ¿Qué está despertando? ¿Qué? Oh, hermano, ¿qué está pasando acá? Uh, me, 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 me drogué, pues. Espérate. Espérate, que sea pista, pulsa C para... Sí, por ahí ya tengo que salir, efectivamente. Aquí ya no había nada. Esto creo que no se traduce, ¿eh? Como el anterior. Ah, sí. Bajo el signo de ido, el primer ascenso es la octava llamada. Yo quita, hago este registro, la configuración de la nueva puerta. De prueba, se ha retrasado debido a un fallo en el nuevo secundario. O sea, efectivamente estos son como una... Civilización antigua que como que les llegó una enfermedad llamada COVID y quedaron. Bueno, quiero que me venga nada por la espalda, así que voy a cerrar todo acá, conchito. A ver, vení ahí. Ya, a ver. Bye. Aquí tiene que ir el orbe, por lo tanto. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Qué está pasando acá? ¿Será que tengo que poner esto en el...? Estoy weando. Espérate, eh... Quizás en realidad tengo que... No, pues espérate. No entiendo qué hay que hacer acá, weón. Estoy... Yo creo que hay algo que no leí. Hay algo que no leí. Aquí en el centro creo que me dejaba, a ver. No, me está dejando. Esto de acá... Esto da energía. Oh, shit. Oh, pero es que está lleno de cosas acá. No sé qué hay que poner. Bien, mira tú. Mira tú, vamos a... Ah, espérate. Es que esto brilla por la puerta, pero por nada más. Me cago. Revisas los planos, me dicen acá. A ver. Tengo que sacar la pelota. A ver que si no me voy a quedar encerrado. Mira otra de estas cosas... ¿Qué es esto? No se puede agarrar. Uh, se cerró la puerta. Se cerró la puerta de mi casa. La corriente de viento. La configuración de la nueva puerta... Pero ya... Debes terminarla en el siguiente ascenso, tal y como siempre. Coloca el orden en el centro. Ya. Selecciona los símbolos de enfoque para que esté... Para este alineamiento a dos células enteras de Vitae. Ah. Recuerda las lecciones de Temaku Mejara. Domina el orbe. Tu concentración y tu disciplina será lo que abre el portal y permita que... Ok. ¿Dice algo más? No dice nada más. Acá. Acá puede haber una pista. Puta, esto no se puede leer, po. No, no se puede. En todo caso. Vamos a revisar bien. Ya, el orbe. Sí. Me está... Por lo menos la imagen me muestra que uno de los monitos que está ahí adelante es ese. Bueno, apenas lo veo. Te juro que apenas lo veo. Uy. Es que no sé si ese dibujo en particular me ayude. Aquí solamente me indica esto porque tengo que ir para allá, pero... Voy a revisar si no se me queda nada más atrás. Algo así como se me habrá quedado algo aquí atrás. Hay más cam... No, 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 hay más camino por acá. Claro. Aquí tengo que venir y abrir, pero no puedo. Espérate. Esto está cerrado... Y si traigo la cuestión para encender las cosas, mira. Esto. No. Concha, tu madre. Escuché algo así como un... Ya. Parece que vamos a tener que dar unas vueltas y salir aquí. Ya. Esto me voy a dejar ir acá. Oh, me voy a dar más vueltas con mojón hoy día. Ya, vamos a... Vamos a revisar. Uh, uh, uh. Más mapa. Aquí está la selva. Oh, conchito madre. Esta cosa se va a parar. Me va a jalar las patas, güey. Espérate. Voy a abrir la puerta porque me dio calor. Ya, ahora sí. A ver. Se me cerró la puerta de la pieza porque tengo una corriente de viento acá cuando abro la ventana. Pero... Como que esas ya no les quedan energía. Por lo tanto, tengo que... Esta acá tengo. No, espérate. Esto es para... Ay, estoy dentro de un rútero. En los rúteros entre mi trabajo para Tamarco. Pero, finalmente, ya está terminado. Ya está terminado. Oh. Como que se excitó cuando lo dejó. Ay. Shit. Esto se está vivo como... Ahora significa que estaban experimentando hace poco con la güey. Así que me... Ahí me pone como un poco nervioso que... Me pone un poco nervioso ese ser que está acá. No me da buena espina. Pero así como para nada. De hecho, me tinca que voy a sacar esta güey. Espérate. Ah, no. Estos son de... Información. Quieren destruir los currículum vitae. Y end the suffering. The gate has indeed fallen, but catastrophically. It is my duty to stay at my post. To see if I can find memes to end it. I have no choice but to use the... If any find... Está vivo, güey. Ya, pero está hecho pico. No nos puede hacer mucho, güey. ¿Sabes qué más? Era, dije el culiao. Te la robo. Oh, güey. Mira el piti. Espérate. 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 Güey, vamos. Lo estamos matando. Se nos va a... Se va a morir. Cagó. Güey, no es tu problema. Nos acabamos de robar el currículum vitae, eh. Que se sepan. La hueá triste, p***. Ah, así como para que no vamos a agarrar las patitas. Ya tenemos uno. Tenemos un currículum vitae, listo para... Uno. Jeet. Bebé, ¿qué es eso? Eh... Y ahora me falta el otro. Pero el otro, ¿dónde mierda puede estar? Aquí estamos claros que no había nada. No, no, no. Suenan muchas cositas. Sí, mejor acabar con su sufrimiento, ya. Nada de remordimiento, acá. Acá... Acá me parece que no debiera haber nada, así que chau. Bueno, veamos. Eso está ahí. Y es una puerta. Aquí había otra puerta, ¿no? Esta está como media rota. Pero aquí ya no hay nada más como hacia dónde pasar. ¿Y dónde debiéramos encontrar la segunda? Voy a revisar bien. Espérate, no sé por qué muevo esto. Voy a revisar bien acá. Ah, me cago. Si el cuerpo ya no estaba, conchito madre. Ah, si está. Uh, uh, me cagué. Ya. No, eso no me sirve. Ahí está el... El bastardo que se murió. Estos son... Son como cosas para... Como para ver recuerdos. Pero no sé dónde puede estar la... La que me queda, sinceramente. Ay, estúpido. Ya. Listo. Sigo culiado. Muere, conchito madre. Pobre huevón. Ahí te quedaste. Run, bitch, run. Que ya me he tomado demasiado tiempo acá. Eh, al ciego de mierda ya. Pumba, tenemos dos. Eh, ahora, ¿qué viene? Vamos a... Poner esto aquí. Mira, estas cuerdas estaban acá cuando yo llegué. Y espero que tengan algún sentido. Si los pongo ahí, pero vamos a probar. Ay, puta madre. Quizás tengo que dar la energía primero en realidad en el switch. A ver. Ok, debe haber algo que me falta acá. Eh... ¿Voy a... Vue, 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 vue. Ok, sonyada. tanto eso, eeeh... oh! le ha hecho un tepo weon, a ver... y eso es para teletransportar cosas, cierto? a ver, vamos a comprobar la teoría no, para que sirve esto? espérate ah, no, si, estaba bien métete vos ya, eso es ahí, bueno, ¿le habrías chuntado? porque, según yo, había que ver algo más, pero no... espérate ya sé lo que hay que hacer presta para la orquesta abre por favor estoy angustiado, he pasado demasiado tiempo acá me hago viejo a ver, me llevo esto para acá dejamos encerrado a ese pobre diablo por si acaso prefiero cerrar bueno, yo estoy seguro que le achuntee así, pero como por gracia divina eeeh, 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 eso sonó más feo que delante ya mira, tiramos esto acá eeeh, 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 tenía razón puta que eres bueno, Francisco vamos a sacar esto acá o sea, es que me la voy a llevar no, mire, 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 mire eso es la ciudad y el doctor perfecto como puede ser mira, se me hace que me van a perseguir acá, así que la voy a picar no 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 nada en realidad creo que estaba corriendo contra el lado que estaba cerrado cuando me di cuenta que no donde estoy uh Silent Hill todos sabemos que esto es Silent Hill no puedo correr, así que me da ahora mismo no puedo morir eh mi hija mi hija conchetumadre se la va a llevar el cename no no ah que se la lleve mi abuela hijita como te explico que tu papá se murió esta grande o esta es ella actualmente la primera hija que yo tuve esta una una esta haciendo un cálculo de matemática pues conchetumadre que creí que esta haciendo una 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 no la una 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 un un o 15 vi en muchas cosas pasando en principio una mas 2 t poco. Ilumínenme por favor que no veo nada. ¿El feto? Este juego se está poniendo cada vez más raro. Me encanta. Ya. ¡Alice! ¡Alice! ¡Sale! ¡Sale! ¡La hija se murió! ¡Nuestra primera hija se murió! ¡Qué guay! ¡Sale! 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 Uy, los papás del año, güey. Con razón, yo hace mucho había preguntado, pero ¿cómo se fueron de viaje o de expedición si tenían una hija? ¿La dejaron a cargo de alguien? ¿Con una nana? ¿Con un familiar? Y no, parece que se paró la chala nomás, pues. ¿Me creció la guata? No, 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 no. Estás tan mayor. Esto no puede ser real. ¿Qué está pasando? Sí, efectivamente está más grande. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Te quedaste durmida por tres meses de gestación. Eso fue lo que pasó. ¡Vamos! 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 Puta, estoy en las cuevas de nuevo, me van a aparecer estos bichos de vida. ¡Oh, Dios mío! 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 De ahí salto, agarro el palo, barria, barria. Listo, salgo, medio hueveo. Ahora me hacen pasar por dentro solamente porque saben que a mí no me gusta la oscuridad y no me gustan esto. Bueno, ya. Plan B. No me gusta para notar esto, eh. Esto no me agrada para nada. No tanto. Me va a salir un screamer, man. De esos que te... De esos que te dejan diez o como maradona. Recién acabo de leer eso. ¿Por qué no puedo salir por ese hoyito? Ahí vamos. Hay que sacar esto, ¿no? Sí. Pero yo no puedo... No, ¿qué puedo? ¿Cómo hago? Ah, espérate, espérate. Supongo. Fíjate, no hay antorcha acá. Ah, aquí hay. Van a estar gastando el aceite, que es como aceite de cocina, cuando se gasta el toque. Aquí hay más caminos. Y aquí hay otro. Vamos a encenderlo al tiro, ¿no? Esto no se puede encender. Ahí dentro no hay nadie, te voy a quemar los dedos en tres, dos, uno, listo. Ya, ¿cómo nosotros pasamos ahí? Pregunta seria. ¡Ah! Nice. ¿Es... ¿Es que es un camino? Yo aquí ya no puedo interactuar con nada. Por lo tanto... Sinceramente, ¿cómo paso? Yo tengo la media guata, ya no puedo pasar. Vamos a investigar bien. Espérate. Espérate. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! No me gusta eso. ¿Esto no se puede romper? No, claramente no. Oye, gasté como seis... Gasté como cuatro puto fósfor, porque sí, bueno, espérate. Se debe caer Chucha, me dice esto ya no es tan fácil Y se tira así como de cabeza Bien ahí Dale, pico nomás, me voy a comer todos los screamers conchetum Ah, mira Espérate Creo que escuché Algo acá Esto mismo Por algún motivo yo me siento más seguro como De este lado Como que sé que aquí no aparecen monstruos Pero es el único lugar donde puedo ir Aquí hay otro lugar Vamos a entrar Ah, buenísimo, men Ay, tengo todas las cosas en las manos No, coche, no hay Por fin Había una cosa que puedo haber agarrado por ahí Como un papel Pero no, como que ya no lo tomé Así que me da lo mismo Me siento bocaso por estar embarazada No sé, pero no me gusta para nada No, 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 no Uhhh Qué hueá No, por favor No veo nada A ver, hermano, qué hueá No me hagan esto Que mi corazón es frágil Ya, a ver ¿Cómo llevo allá? Ahí hay otra entrada Espérate ¿Cierto? Ya no caigo en tus trucos Joguitos, eh Ya no me asunto tan fácil Con tus screamers Son predecibles Como que de repente Es innecesario ocupar la... ¡Uhhh! ¡Ay, mamá! Bueno, creo que aquí está clarísimo Que aquí hay que correr Espérate ¡Ah! ¡Chet! ¡Ah! ¡Chet! ¡Oh! ¡Pero la guagua, huevón! Bueno, en realidad a mí me da lo mismo ¡Oh! Corre muy lento, mujer ¡Fastas, fuckboy! ¡Fastas, fuckboy! ¡Uh! ¡Chucha! ¡Chucha! ¿Por qué me está siguiendo esa hueá? ¡Oh, no! Aquí está la salida, ¿pa, no? Por aquí debería estar la... ¡Muévete, por favor! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Creo que me tenía que atrapar Era parte de la historia, ¿o no? Pensé que... Por un segundo pensé que quizás con el... Fuego podía... Quemar... Esta... Es slime Esta cosa rara que me está siguiendo Pero al parecer, no De hecho, esto que me están haciendo Es lo que me pasa cuando me muero Cuando me muero y me hacen como un reset Sí, esto es como un reset ¡Oh, pero ven! Yo estoy seguro que cada vez que me muero Avanza mi condición Entonces, que... Ojo con eso ¿Tendrá permadez el juego Después cuando me avance demasiado Como esa enfermedad? Aunque no, mira Es el huevo ¡Ya, pues! Mira Era hacerle click a la vuelta Conchito Madre puta Que soy tonto Por la mierda Déjeme un like Porque soy un estúpido Que no se dio cuenta ¡Oh! Ya, ya nos enteramos entonces Que la niñita La primera que era Alisa, creo que era Falleció por algún motivo extraño Como por ejemplo Una enfermedad Seguramente le dio tuberculosis Alguna basura Así ¿Quién sabe? Ya, vamos a ver Ya Lugar seguro Lugar de puzles Yo voy a dejar Este capítulo Hasta acá Creo que avanzamos Un buen resto Para dejarlo como de 45 minutos El primer capítulo Así que Nos vemos en el siguiente capítulo De Amnesia Rebirth El tercerio